y hola amigos de youtube con esta ocasión traemos este video duro contra duro espero que les guste y les agradezco que revienten con sus live y bueno caemos aquí y vamos a empezar a lo que hay y ya pasamos a la gata y ya que ya por los hombros somos capocrochino y el compañero ya encontró a los hombros y los ladrón de los dos y creo que ahí ya los mató y ya los remato y viviendo todo en la pastilla ahí se van a suspender y no ganamos lo que parecía solo eran los únicos que estaban aquí los hombros los hombros los hombros Y aquí nos ponemos estranguito No sé si parece un saludo en los inicios En el calle estamos por Actory Y en nuestro año no nos encontrará más gente Aquí por esta zona Hay personas que escuchan muchos, muchos duros Y aquí el compañero se muestra estos cerotes Que si no traen un barco Solo le daba de batazas Y aquí el compañero se muestra Y aquí el compañero se muestra Y aquí ya voy a dejar el coche para que decidí Comprar a mucha gente con los que se pueden Y aquí ya lo acabamos Y aquí ya lo acabamos Y aquí ya lo acabamos Porque se cubre ahí con la piedra Y ahí él empieza a disparar Pero ahí no lo voy a ir Y ahí ya me voy a ir donde está él Y aquí ya me quedo para cubrirlo y él iba a ir a transponer pero luego voy a ejercer ahí a la pierna porque estaba entubiando los auriculares pero él ya los vio y ahí él les empieza a disparar y ahí se ve como voy conmigo y yo no lo veía y aquí casi llegando y ya lo tumban pero no lo rematan y aquí subo y recibo los disparos y ahí me dan uno y ahí subo en la escalera y aquí ya arriba mi compañero pero chequen la forma como ganamos esta partida eh y aquí todavía no los veía y aquí ellos tenían zona pero nosotros no ahí tenían esa ventaja ellos y aquí ya no nos vemos porque venía zona nos vemos ahí a la casa y creo que ellos no se movieron porque chequen la forma como movieron y ahí se empezaron a eliminar con la zona y aquí ya terminamos esa zona y ustedes no llegaban ellos y chequen ahí se empezaron a eliminar con la zona y solo oye solo ganamos la partida con una sola aquí y bueno que la hice el compañero y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado no se olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente y ya está